¡Laylances! Ahora vamos a trabajar en Outalove. Empezamos con los botafogos. Cruzo y peso, cruzo y peso. Paso, paso, man, volvemos, juntamos. Paso, atlas, paso, atlas, costo, estén. Paso, cuarto, chacha, cruzado. Vos cambios de peso, atlas, y delante. Kick for cross, kick for cross. Paso, media vuelta, paso, media vuelta. ¡Laylances! Con un octavo, para volver a empezar. Repetimos con la pieza derecha. Cruzo y peso, cruzo y peso. Paso, paso, man, volvemos, paso. Paso, paso, atlas, paso, atlas, costo, estén. Paso, cuarto, chacha, cruzado. Paso, segundo cambio de peso, atlas, y delante. Kick for cross, kick for cross. Paso, media vuelta, paso, media vuelta. ¡Laylances! Con un octavo, para volver a empezar. Vamos a trabajar con la derecha. Un, dos, tres, y cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Un, dos, tres, y cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Un, dos, tres, y cuatro, cinco y seis, siete y ocho. Un, dos, tres, y cuatro, cinco y seis, siete y ocho para volver a empezar. Al final de la segunda y de la sexta pared hay un tag. Vamos a añadir un drag watch. Un, dos, tres, y cuatro para volver a empezar. En la cuarta y de la doceada, ¿eh? En el tag, veinticuatro, hay un distal. Empezamos con la pierna derecha. Cruzo y peso, cruzo y peso. Paso, paso, mando y paso. Paso, paso, costo, estén. Paso, cuarto, chacha, cruzado. Roca, media, peso, atlas, y delante. Kick for cross, kick for cross. Para volver a empezar. En la primera pared hay un distal en el tag. Veinticuatro, a la primera derecha. Cruzo y peso, cruzo y peso. Paso, paso, mando y paso. Paso, paso, costo, estén. Paso, cuarto, chacha, chacha. Roca, media, peso, atlas, y delante. Aquí haremos un distal para volver a empezar. Ahora voy a poner un выступito. En inglés, estoy muy bien. Cross and back, cross and back. Estip forward, step forward. Vamos a forward, step back. Estip back, step back. Todo usted está. Estip forward, back to the left. Clutch a favor. Side walk, click over. Behind side cross. Kick for cross. Kick for cross. Estip forward, haps at the to the left. Estip forward, haps at the to the left. Y ya vemos, cross, back, side, step forward, forward, back, again. 1, 1, in English, step 5, cross and back, cross and back, step forward, step forward, mountain forward, step back, step back, step back, step back, step forward, and step to the left. una vez ahogo al frente, onyendo la forma retirada, El delibro, close, back, side. Y step forward, with one, a turn, for the start, again. 1, 1, in the middle, just the right. 1 and 2, 3 and 4, 5, 6, 7 and 8. 1, 2, 3 and 4, 5, 6, 7 and 8. 1, 2, 3 and 4, 5 and 6, 7 and 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. For the start, again. The dance has attacked at the end of the words 2 and 6. Jell-bots, close, back, side. Step forward, for the start, again. The dance has attacked at the start, in the count, 24, in the walls, 4 and 12. Step right, cross and back, cross and back, step forward, step forward, mango forward, step back. Step back, step back, cross, 3, step, step forward, further to the left, cross, again. Side, move, bring over, behind side, cross, kick, ball, cross, kick, ball, cross. Here, restart, and start, again. The dance has attacked at the start, in the count, 20, in the wall, 9. Step right, cross and back, cross and back, step forward, step forward, mango forward, step back. Step back, step back, cross, step, step forward, step forward, step to the left, cross, again. Step back, step forward, 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 step forward